Sin importar cuántas veces repelemos a la estirpe luminosa, siguen reagrupándose. Es una frustración que conocemos. Ya hemos superado tormentas como esta antes. Los señores de la guerra de la edad oscura. Algunos eran así de organizados o más. Te salvaste de lo peor. Pero si necesitas un recordatorio, habla con Shaxx. Él lo recuerda.